Será este domingo cuando los panistas salgan a las urnas para elegir a su nueva dirigencia nacional que tomará las riendas del partido hasta 2027. Hay dos candidatos, Jorge Romero y Adriana Dávila. ¿Cómo va a ser esta votación? Pues miren, hay una mesa y centro de votación por cada municipio, por cada distrito electoral y en caso de que abarquen más de un municipio, por cada municipio. Va a haber más de mil centros de votación. Una comisión del partido se encargará de contar los votos. Pueden participar los militantes del PAN. Nuestro padrón es de alrededor de 300 mil militantes con derecho a voto este domingo. Quienes integramos la comisión organizadora nacional de esta elección. Estamos esperando dar resultados en torno a las 9, 10 de la noche, ya donde haya tendencias ya muy claras. La mayor parte del proceso es digital y con doble blinda. Hay un servidor de respaldo para en caso de un ciberataque, una falla, no haya ningún barletazo aquí. El principal reto de la nueva dirigencia será aumentar sus militantes, mejorar su comunicación y definir su política de alianzas para salir de su peor etapa. Consideramos que a nivel legislativo tenemos que cerrar filas todos aquellos partidos que queremos que México siga siendo una democracia y que sigamos viviendo en libertades. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.